Muy buenas tardes a los oyentes de la luciérnaga en Colombia, en el exterior, selvas y montaña del país, viernes musical, los Guaracheros de Oriente, su creador, Ñico Saquito, su nombre, Benito Antonio Fernández, había nacido en Santiago de Cuba en 1902. Los Guaracheros de Oriente, échale tierra y tápalo. Está en la línea José Dulos, el arte, en cualquier momento, Tatiana Duque me llamará, pero mientras tanto, José Ocdulio, porque hay unos contratos de un exgobernador del Casanare que son noticia grandísima. José Ocdulio. Vote en semana mayor, igual debemos sobornar. ¿Cómo? No, no, que igual vamos a orar. Ah, sí. Mi querido Doc, indiazos y reinitas. Un exgobernador de Casanare, ¿sabe algo? Mi Doc, sigue la aleve persecución y sin cuartel contra quienes desde los cargos públicos le ayudan a la patria. Ah, usted cree que eso, sí. Sí, mi Doc, este es uno de esos frustres procedes de la patria. Procede, sí. Fue condenado a 18 años de cárcel, oigas bien, el magnífico exgobernador del Casanare, Whitman Herney Porras Pérez. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues mi queridísimo Doc, no, esto está asobado, en sólo 15 meses en que estuvo en el cargo, tuvo malentendidos financieros por 46 mil millones de pesos. ¿Cómo le dije, Pascual, malentendidos? Sí, porque es que depositó la plata donde no era, doctor Peláez. Ah, en unas fiducias. Y tiene un nombre muy poético, Whitman. Whitman Herney. Sí, Whitman Herney Porras Pérez. Hay que hacerle un homenaje de desagravio. Oye, Herney. Y es que además que son 46 mil millones de pesos, ¿de cuándo acá el país se volvió honesto? Pues sí, eso. Y algo, mi Doc, y algo que es bello y poético. En nueve años, Casanare ha tenido doce gobernadores. ¿Doce? Sí, mi Doc, una doce. Y han saqueado el departamento peso a peso y no les ha pasado nada. Lo único que termina ocurriendo es que los habitantes sufren las consecuencias de esos ladrones que han tenido como gobernadores en ese departamento, siendo además uno de los departamentos que más ha tenido regalías históricamente hablando. No, José Obdulio, allá no ha pasado eso. No, no trates así a los paisanos que también eres llanera. No, sí, pues en el mismo costal. Allá han tenido una habilidad extraordinaria para saber disimular el gasto y no encontrar nunca en qué lo gastaron. No, 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 no. No, 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 no. De los doce gobernadores, siete fueron condenados por la justicia. No, doctor Peláez, que ya... No, por eso, pero es... Pero, pero, ¿y de qué sirve, doctor Peláez, si lo que hay es un, podríamos llamarlo un carrusel de gobernadores? Entonces, el que roba y se va para la cárcel tiene ya amarrado al que vuelve y llega y roba y se va para la cárcel y ese a su vez tiene amarrado al que viene y así sucesivamente. Y el departamento saqueado. No, le repito, es una habilidad, señores. No, claro, la habilidad para robar y dejar a los habitantes fregados. Tranquilícese. No, digamos que robaron destinados recursos a otros fines. Ah, sí. Ya me vuelvo así. Destinaron recursos para otros fines. Bueno, a este señor le metieron 18 años de cárcel. Nah, sí, qué carajos. El último, el señor Nelson Mariño, también excelente gobernador. Sí. Acaba de ser destituido por malos manejos en chat. Bueno, pero entonces es que eso allá es... Endémico. No, no, no. Endémico. Casanare. La habilidad que tienen para simular el gasto. Y por eso Yopal, en el Casanare hace dos años, está esperando acueducto y nada. Imagínese, ¿qué país serio pasa? No. No. ¿Qué me decía Pascual? Que es donde está la plata. Ha crecido el departamento, los pueblos, la capital en los últimos diez años, porque ahí está buena parte del petróleo. Por eso. Y mire, las joyas que se han conseguido de gobernadores. Sí. Se enjuacaron. Se enjuacaron. No, hombre. Qué horror. Gracias, señor. Señor, muy amable, don José Obdulio. Está muy bien de colegas usted. Sigamos avanzando. Porque ya tenemos a la corresponsal política. Tatiana. Uno, dos, tres. Estoy aquí, doctor Peláez. Sí, pero... Estoy en el carro de lista con mi pinta de roquera. Hay que estar... Tatiana, hay que estar desde las cuatro de la tarde. Es cierto, doctor Peláez, pero ahí están con toda la ciudad. Dos carros estrellados en las 72. ¿Dónde vive? Con pinta, doctor Peláez. ¿Dónde vive? No, yo vivo en Soacha, doctor Peláez. Ah, ya sí. Bueno, ese cuento de que llegué tarde por el trangón, pero si viven en Bogotá. ¿Dónde cree que viven? En Soacha. Ni que viviera en Lijacá. Sí, no, ni que viviera en Lijacá, pero vive aquí en Bogotá. Ella cree que... Vivo un poquito más lejos de Lijacá, doctor Peláez. Pero bueno, vamos con la noticia. Es que hay un partido político que va a reaparecer. Tal como usted lo está diciendo, doctor Peláez, el desaparecido partido de la Unión Patriótica, se reencaucharía, se sale adelante el proceso de paz con las FARC, sus integrantes siguen a hacer política, doctor Peláez. Ya le enviaron cartas a Cuba, al FARC, a Arlista, a Iván Márquez. Él, mira, si se sube o se baja de la moto de la politiquía, pero hasta aquí la información roquera, ya falta ver si entonces aparecen los nuevos reintegrantes del reencauchado partido de la Unión Patriótica. Presidente, ¿cómo le va? Eh, aló. ¿Cómo le fue? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué me fue? ¿Cómo le fue? Bueno, les respondo. Hoy comencé los diálogos directos con los sectores económicos para las medidas contra la revaluación. ¿Ah, sí? Sí, para que así dejen de darme palo y entre todos, pues, prendamos la locomotora del progreso. Sí, la locomotora esa, la locomotora que está hasta ahora carburando, ¿no? Esa locomotora que empieza como... Pero no despega. ¿Dónde la tiene parqueada? No despega. No, ¿dónde la tiene parqueada? No, no, ya la aprendí. Ya la aprendió. Ya la aprendí, ya la aprendí. Eso está hasta ahora, como les digo, así, pero ya ahorita va a empezar a andar. Pero... Pero se ha sacudido el presidente últimamente. Ahora hace consejos de ministros los domingos. Bueno, ¿y quién es Logan nuevo, no? Que coincide con sus iniciales. Iniciales, pero dicen que no, que eso es una coincidencia, que eso no fue planeado así. Ah, sí, sí. Ah, ¿y los crean otros qué? No, pues sí me coincide. No, yo no sé qué lo creen a usted, García Zavar. A mí me creen pendeja, porque yo sí creo que eso es... No, 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 para nada, para nada, para nada. Y vamos a ver si... JMS. Sí. Una con la letra A y la U. Lo negativo que tenemos todavía, ¿no? Ah, sí. O sea, que van a hacer consejos de ministros cada semana. Sí. Cada semana sí. Y cada vez que se necesite. Cada vez que se necesite se puede... Pero usted no lo hacía sino cada cuatro meses. Bueno, pero ya se sacudió. No, no, pero vamos a hacer... Ya, ya lo sacudió. Lo importante es estar trabajando por el país. Ya. No como García Zavar. El que hace es... No, se le García. ¿Cómo va a dar la hora García Zavar? No, gracias, señor. Muy amable. Bueno, pues vamos a ver en qué termina la película. Óigame. En cambio, lo que no se ha ido es el humor. Hoy va a ser poco. Voy a ser poco porque el señor Pedro González tiene el vicio de escuadrar la cadena. Entonces... Hoy pagará el pato el otro humorista. Pero eso no es justo, doctor Peláez. No es justo, quiere... No, 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 digo yo, porque es que es culpa de Pedro. Disculpe, acabo de entrar a la cabina, no sé de qué están hablando. Bueno, a ver, es un cuento muy largo que he hecho ayer. Ya. Pero... El señor que tomaba café. Toda la gente en Twitter está pidiendo que lo repitamos, doctor Peláez. Sí, ya, ya. En la casa de nuevo, mamá. A ver. Quiero que... Señor, a ver. Que quiero café, decía el señor. Pedro. Buenas tardes, Rizaloca. Bueno, señor. Don Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, señor. ¿Cómo estoy? Hay una invitación que nos hicieron acá en Caracol, Cartagena. Y nos vamos a ir diciendo golpita de carita. Bueno. Ay, perdona la honestidad. Nosotros dijimos y nos dijeron, no, no, es que es otro sitio donde lo vamos a llevar. Ay, y usted la que sea de gorra. Muchísimas gracias a toda la gente de Caracol, Cartagena, la gerente. Pero me escribió alguien de Cartagena. Sí, que... Me dijo, ellos se vienen, ¿se van a quedar a vivir allá o...? Yo creo que van mañana. Para ir desocupando. Sí. No, descentralizado el programa de doctor Peláez. Sí, descentralizado. No, 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 tranquilo, ya. A ver. Pascual de San Andrés le mandaron saludos allá del bar de Quela. Sí. También. Qué bueno, mi gracias. Deja huella. Bueno, señor. Y ya están sus respectivas ciudades. Mire, ya, ya vio. No, no, es que no me han dejado contar el chiste por tres. Sí, que... Que llega un tipo y se encontró... Pedro. ¿Se encontró con quién? Eh... La lámpara. La lámpara. La lámpara. Sí, encontró la lámpara. Entonces le dice la, 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 la... ¿Cómo se llama? La... La sobo, pues, la... La sobo. La sobo. La sobo. La sobo. La sobo la lámpara. Se la restreguó antes. Y salió el genio. ¿Y qué le dijo? Bueno. Ya salió el genio. Ya tengo que operar. Salió el genio. Entonces le dije, soy el genio de la lámpara y te consejo a ustedes deseos. Y dice el tipo, que se acabe el desempleo, que se acabe el hambre y que se acaben las guerras. Y dice el genio, bueno, yo vuelvo mañana más bien cuando se le pase la rasca. A ver usted, señor. Por fin, por fin, ya vengo a pasear el GARDIS con risa loca y estuvieron en el mar. Muy buenas tardes, doctor Peláez, para asumir ser el mejor director que ha tenido este programa de esta esquina por muchos años. Igualmente para la alexandrita mejor imitadora del programa, la mejor imitadora del programa. Igualmente para la señorita la más mona del programa, la más mona del programa, la señorita Claudia Morales, la hermana de Néstor, igualmente para... Aquí estamos entre familiares, la hija de Ana Calderón. Pero yo no hablo italiano. Ni te hablo italiano, ni... Igualmente para Chaparro, conclusión, y para el grupo Revolcón, mejor grupo de la radio colombiana, así ras comillas, para Daivianita. Aquí a Pedrito le dañaron la polla al viejo anoche. Tenía el doctor Peláez 2-1 ganando millonarios y perdimos 2-0, lamentablemente. Nuevamente para omitar que está y sagrado rostro y está frente a las consolas. Igualmente para Lulo, para el maestro Gardiazabal, mejor escritor. Pedro. Maestro, buenas tardes. Envidioso. Gardiazabal, no se atraviese, hombre. A ver si este tipo termina. ¿Por qué, maestro, perdón? No siga. Igualmente para... Envidioso. Ese gran humorista que tiene Antioquia, que a esta hora debe estar escuchando. ¿Dónde pasó? Margasvili. Más allá. Margasvili, para Machado, a vender. Para el muelo en Sánchez, nombra a mi pedrito, nombra a mi nombra a mi, que me vuelvan para la bolsa de Colombia. Y estoy mamado en el impeso. Para ese gran columnista antioqueño. Y para Pascual. Ahora sí, cuando usted... Ay, para Risa Loca, que es nuestro gran amigo. Un placer, Pedro, tenerlo dos días seguidos en el programa. Y lo que lo va a tener seguido también. Ahora sí, cuando dispongan, doctor Peláez, sino que ordenen, den vía libre y arrancamos con el humor. Cuente, pues, a ver. Dijo que usted había colgado la cadena. ¿Cuándo? No, pero ni que yo me la pasara alargando el saludo y eso. No, la... A ver. Ay, doctor Peláez, qué pena para los oyentes y oyentas que están a esta hora. Súbale al radio, está en sintonía del primer programa, la radio colombiana, en la tarde de 4 a 7. A decir, ahora. Súbale al taxi. Señor, hombre. Si la pasajera se lo pide, ¡súbale el volumen! Bien, ahora sí, cuando quiera. Ya, señor. Viene que... Estaban dos borrachitos por ahí, perdidos en el monte. Ay, Pascual. Ay, ¿qué pasa, Héctor? Ay, qué rasca, qué rasca, qué rasca. Cuando en esa se les apareció un perro de esos grandototes, con esa vaina así por fuera. ¿No, Berman? La lengua, no, un... San Bernardo. San Bernardo. ¿Eso se acuerda de Beethoven? Sí, claro, que tenía la lengua... Sí, parecía la lengua, pero era una vaina así de grande. ¿Qué vaina? Se pone aquí en el cuello. Sí, un barrilito que se le pone en el cuello. Y lo traía ahí colgando. ¿Qué? Un barrilito con brandy que se les pone en el cuello. Bueno. Con brandy. Entonces se le quedó mirando. Pascual, mira. Dijo Héctor. Pascual, me dice... Mira, ahí viene el mejor amigo del hombre. Sí, viene con un perro. José Audulio. Hoy hablaba de lo que pasa en el Casanare con los gobernadores. A don Jaime, ¿cómo le va? Buenas tardes, don Jaime. Hola. No. Llovió en Bogotá, don Jaime, hoy duro. Oye, sí, sí, terrible, ¿no? Pascual madrugó así, me queda un día muy paramoso, todo picarón. Bueno, mire, señor. Sí, espectacular. Ahí está Claudia. Mucha lluvia. Hola, Claudita. ¿Qué hubo, Jaime? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal, Claudia? ¿Cómo has estado, eh? Bueno, qué haces. Yo estoy divinamente feliz porque es viernes. Divinamente feliz porque es viernes. Ah, bueno, señora Claudia, ¿me puede contestar una pregunta, Claudia? Claro, todas las que quiera. Dime una cosa, ¿cómo es que funcionan totalmente los antibióticos? ¿Cómo es eso? Pues mire, encontré un informe en la BBC de Londres hoy que hace un llamado, hace una alerta por la preocupación que tienen las autoridades de la salud en relación con los antibióticos. Usted sabe perfectamente que usamos antibióticos para combatir los vírus, las bacterias, en fin, pero aparentemente le están ganando la batalla estos virus y estas bacterias a los antibióticos. Ya la Organización Mundial de la Salud advirtió que muchas infecciones comunes dejarán de tener cura y que una vez más podrían matar a los humanos. Ay, ¿verdad? Sí. Ay, bueno. Mira, ahí está Pascual. Gracias, Claudia. Con mucho gusto. Gracias. Hola, Pascual. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo va todo? Bien, ¿y tú? Todo muy bien. Ay, qué sé qué va. ¿Cómo hacemos para que, don Jaime, ahí le sé un poco el teléfono porque este Pedro habla hasta por los codos. Ah, lo oigo hablando. Podrá quedar callado. Don Criondo, es que está aquí conmigo. Sí, pero que habla de Rita. Pedro, cállate un ratito. Yo no soy un chorizo y habla. ¡Qué cotorra! ¡Qué cotorra! Y eso que está en el otro piso. Pascual. Cuéntame, Jaime. ¿Qué pasó, Pascual, con tanta disputa por el impuesto de valorización en Bogotá? Pues pasó que la propuesta, la reforma que presentó el gobierno no se aprobó por parte del consejo, o sea que la valorización quedaría en pie como está, pero están pidiendo algunos concejales que el gobierno Petro llame a sesiones extras para hacer algunos cambios. El alcalde parece ranchado con el tema como diciéndole al consejo ustedes no aprobaron lo que el gobierno distrital pidió así que ustedes háganse responsables de que esto quede como estaba. Ya le dijeron que si en abril no está resuelto el tema y se llama a sesiones extras antes eso puede quedar como estaba y el cobro podría empezar temprano en Bogotá además porque ya se viene la Semana Santa. Muy bien. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Ya viene la Semana Santa. Gracias. Hoy es vigilia, ¿no? Sí, señor. Bye, bye. Que no hay sino oportunidad para un humorista. Uno, uno. Pero allá viene corriendo Pedro a ver quién gana. Ay, Dios mío. Bueno, a ver. ¿Qué hubo, señor? Aquí estoy. Sí, yo sé. Que estaban... Corriendo los dos. ¿Estaban quiénes? No, no, estaban hablando pues unos amigos así pues que les gusta mucho el fútbol. Sí, sí. Y entonces... Es con mucho cariño de todas formas, ¿no? Bueno. Y entonces le pregunta... Este chiste es muy bravo, doctor Peláez. No, 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 este no. Bueno. Que es con mucho cariño y con mucho respeto y todo. Entonces que le pregunta un amigo otro, hey, ¿oíste? ¿Y qué tal el bolillo como técnico? Y no, pues se defiende. Ah, pero luego se defiende muy mal. Uy, no, no. Cinco goles. No, pero sí lo... No, no, no. Pero es que me lo mandó Pascual. Pascual. Ay. Ay, Pascual. Me hiciste que era como un sábado viejo. Bueno, a ver. Señor. Locota. Cierreme a Cartagena. A ver usted. No, no cierre a Cartagena. No, no. Cartagena. Locota. ¿Vieron? Le sacó la lengua y todo. A Locota. No hay chiste. Se debe de estar divirtiendo en Crespo. Bueno, señor. Imagínate que... Claudia, aquí la... Hacen una corrección. ¿Qué pasó? Los antibióticos no son para los virus, solo para infecciones bacterianas. Los virus tienen algunos antivirales. Perfecto. Muchas gracias. Doctor Peláez, doña Claudia hoy se adelantó al 31 de octubre y vino disfrazada de Robocop. Ahorita mandamos foto a Lucierna. Tómale la foto y mándela. Ya la mandamos. No respeto, no. Que se aparezca el hijaca con esa pinta. Bueno. ¿Qué? Yo soy el esposo. Bueno, señor. Que está en una oficina. Eso sucedió en Túcar, Sudáfrica. Estaban los muchachos ahí. Viendo un video. Viendo un video. No arranca el ministro. El ministro no arranca. Tomárale foto. Pero qué va. Tiene que ver. Cuando esto se caiga se vuelve a mozos andonar. Acercárale, ¿no? Que yo no sé manejar esto. Caminando, idiota. Y el otro decía... Está calentando el motor. Bueno, de pronto dejaron... Y un muchacho así con una resma de papel de hojas de frente a una máquina y él no sabía qué hacer con eso. Entonces llegó uno y le dijo... Hola. Dijo, ¿qué hay que le ayude? Dijo, está bien, ayúdeme. Ayudárame, ayudárame. Ah, era. Sí. Y le metió la resma de hojas así. Africano. Sí. Le metió la resma de hojas, ah, no, así. Así en la máquina. Y la máquina llegó ahí... Y las trituró en menos de nada. Y el otro se quedó ahí parando mirando a la máquina. ¿Y qué? Dijo, ¿qué de qué? Dijo, ¿y ahora por dónde salen las fotocopias? Don Gabriel Muñoz López. ¿Veamos indicadores de... Sí, ¿qué hubo? Hombre, muy buenas tardes. A ver, hombre. Vengo con indicadores de puentes. ¿Un puente? Puentes, no, puentes, Hernán. Es que, ¿cómo le parece? Que en Turquía se robaron un puente de 25 metros de largo y 22 toneladas. ¿Y nadie se dio cuenta? No, Hernán, es que, ¿cómo le parece que el puente fue cortado en pedazos y transportado en camiones durante la noche para ser vendido como chatarra, Hernán? No, hombre. El puente tenía un valor estimado de 11.000 dólares. Como quien dice, todo es escándalo por un puente y acá se roban carreteras y calles enteras y no pasa nada. Eso es cierto. Torrocones Caracol con los puentes y los vestidos. Pero no les doy ideas porque ahora esta noche empieza nada, ¿no? Tranquilo. No. El Twitter Pan... ¿Cómo es que se llama? Twitter Pan. Twitter Pan. Hernán, hasta ahora nos conectamos con todos los tuisteros que se... Twitteros. ¿Pero cómo se escribe primero que todo? Twitter Pan con M porque con N ya estaba, Hernán. Sí. Twitter Pan con M. Bueno, te cuento que tenemos 1.817 seguidores, Hernán. Muy bien. Followers que hasta ahora nos están siguiendo. Seguidores. ¿1.817? Le dígalo en español. ¿Por qué no coño oficio? OK. 1.817. A usted no le sube eso nunca. No, si se me sube. Si se me sube. Señor. Hernán, retomo. Bueno, nos escriben a esta hora. Hashtag, de pronto. OK. Retomo. Es numeral ojalá pagarán por también numeral Uribe me enseñó y numeral Best Fandom que significa algo tenemos muchos seguidores Hernán nos escriben, bueno nos saludamos a Luis Eduardo Toro Isaac Morales nos está reteteando Jabo Isabel Ram porque reteteando puede ser otra cosa dime que es yo te explico ahorita Henry Belandia Marín también nos escribe Ricardo Baena, Jorge Acalle Norma, Almario y tenemos algunos de nuestros tuites Hernán que tenemos creativos originales ok para todos los photoworks que hasta ahora nos escuchan tenemos arroba aguas capital lo que por agua viene por agua se va arroba Iván Márquez sembrando el campo de minas arroba señorita Valle el mío es un cuerpo de élite arroba Impec nuestra política es de puertas abiertas y arroba consejo de Bogotá Andrés Camacho fue casado nos encuentran arroba la luciérnaga arroba twitterpan o la página oficial www.caracol.com.co muy bien y a propósito a todos nuestros audios como por ejemplo más adelante que viene la poesía erótica la poesía folclórica los pueden encontrar en arroba la luciérnaga o en el blog de Caracol de ciencia de esas joder como le parece que desde el ministerio de educación doctor Pelae la vine que dijeron que en el 2012 hubieron 38 mil estudiantes fantasmas 38 mil por dios no eso que giraban la platica para la educación pero no existían ellos estaban eran un campo tangible al taco tactil no y cuanto costó eso eso costó 50 mil millones de pesos en los últimos 3 años han habido 280 mil estudiantes han habido bueno pero han sido fantasmas niñas 280 mil almas en pena por ahí estudiantes fantasmas no lo cierto es que eso si es gravísimo porque son estudiantes que no existen no pero lo peor es que no es los estudiantes los que reciben el billete no son los intermediarios claro eso son la gente las secretarías todos profesores tienen que ver ahí pero todos los revisores ya joda 280 mil estudiantes de fantasmas en los últimos 3 años oye va a tocar contratar a los godbusters se acuerdan los godbusters ah si los cazafantasmas cazafantasmas que le llaman tanto pelado fantasma por lo menos aquí en la costa hay que volver a atacar la grupación los fantasmas del caribe los fantasmas agüita coco para calmar la sed hoy es viernes no padre ay si claro oiga agüita coco y me dieron ganas de verdad un amarillito un johnny caminante compadre oiga pero como funciona eso los estudiantes reportan tenemos tantos estudiantes entonces mandan un auxilio por estudiantes resulta que no no había estudiantes son fantasmas espíritus carreros como los del chavo pero que dirá la ministra de educación de esto no no yo creo que deben decir lo mismo del censo ganadero estuve revisando las cifras del censo ganadero y en el valle del cauca aparecen casi una paca por hectárea que resulta que aquí ya no hay sino caña aquí no quedó nada más y ya no hay pacas o que no muy poquitas no hay absoluto tengo un consolidadillo pequeñito a ver apenas para hoy vigilia que día 10.000 millones de pesos del expresidente de Fibagraria acuérdense de la Guto Torres que quedaron con 10.000 millones y hoy le metemos los 50.000 de los estudiantes fantasmas apenas 60.000 millones nomás ahí como para bajar banderas hasta la semana o sea 60.000 euros oiga tengo unas almitas fantasmas no es que van a trabajar mucho pues pero ya van a empezar don Roy ya ya los atiendo señores del canal Algeciras a ver mi querido doctor estoy aquí atendiendo los estertores de la democracia ¿lista la agenda? sí estaba in situ en los estertores del fin de semana la literatura me pierde porque regreso a la jurisprudencia ¿ah sí? sí sí mi querido doctor Hernández desde el lunes reabriré el ágora de la democracia el partenon de las leyes el partenon el partenon será el partenon es que no es partido es el partenon de las leyes entre los proyectos que me pasó el ejecutivo mi presidente Santos ¿ah él le pasó? sí sí yo le dije oye Juanma ¿qué tienes? pásame a ver lo que tengas y él me pasó la ley estatutaria del fuero panel militar penal así la ley estatutaria del fuero penal militar la reforma a la salud salud Pascual modificación al código penitenciario y la reforma pensionada ¿usted van a poder resolver todo eso? sí doctor vamos a hablar precisamente de las pensiones Alexandra me estaba preguntando sobre la pensión pero pues obviamente todavía se demora un rato si es que nos toca sí ¿cuánto te entra mensualmente? cada vez aumenta la edad entonces ¿cuánto te entra mensualmente allí en utilidades? miren señor me estaré a cabilar sobre cuáles iniciativas merecen mi bendición y cuáles son como Gardi y Pascual o sea Chimbos no Roy no pero sí sí dime dime querido García Sábal todavía vive en Cali ¿no es cierto? sí yo voy y vengo voy y vengo porque es que a mí me necesita el ágora de la democracia el móvil de la democracia me necesita todo en Cali como en Bogotá ¿usted en los últimos tres meses no ha tenido que comprar o vender alguna propiedad ¿por qué? comprar o vender alguna propiedad pues yo tengo tantas propiedades mire soy muy gente soy el mejor legislador que tiene este país soy no no yo tengo muchas propiedades Pascual ¿cómo le fue anoche en hora 20? pero un momentico ¿por qué pregunta eso Gardia Sábal eso es sospechosito? porque se vino una cascada de demandas contra el municipio de Cali por el caos inmobiliario que la alcaldía montó al no poder entregar ni pasisalmus ni facturación de predial en todo el trimestre todo el trimestre entonces parece que solo han podido hacer escrituras algunas personas con influencias políticas ¿y entonces a mí por qué me meten en esa acochada? usted está muy desocupado porque su hijo es concejal de Cali que debe responder por lo que el pueblo lo eligió pero eso es ser pero es que usted está ahí lado muy delgado Pascual coja oficio Gardia Sábal no y afortuna que entre los dos se saca uno bueno no anoche me fue muy bien doctor Hernán en el programa hoy todo el mundo han llamado de varias escenas de varios canales por ahí llamaron de KFC de AKT que necesitan copia del programa que lo repito no que Decar se disparó no 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 eso está un espectáculo la radio conmigo no lo pudió oír Roy no pues qué pesar no sabe qué tristeza no me duele tanto que usted no lo haya escuchado Roy dígame a mí no haberlo podido escuchar no pues si andaban allá donde Socorro con esos otros vagos que no iba a estar escuchando radio usted bueno ya señor ya donde Socorro y lo cogieron de metiendo quién sabe que era de Socorro era lo que se comió bueno señores señor yo sé lo que se comió cierto risa loca mira esta noche mi querido doctor después de haber tenido un nivel tan alto anoche el programa con el mejor panelista que tiene hora 20 que se llama Roy Barres esta noche van a tener póngale cuidado Juan Pablo Estrada re chimbo él es el dueño de Paños Estrada va a estar sí sí el paño a su medir pídaselo a Juan Pablo Estrada entonces imagino hizo un caje ahí con querubín y por él hacerle el vestido a querubín entonces lo traen dos veces al programa va a venir Ricardo Galán que es hijo del inmolado Luis Carlos Galán hombre ya vino dos veces esta semana Ricardo Galán que infracción cometió va a venir el hijo de Antonio Caballero que se llama César Caballero no se me acuerdo ese es muy gordo ese no es hijo de él ah no es hijo de Antonio Caballero este es muy gordo bueno y va a venir el dueño de Neveras Izaza que se llama José Fernando Izaza esta noche estará en el programa conduce y dirige Alexandra Montoya está el general gracias don gracias hasta luego señor vergo mire hay humor no hay bueno así es ahora sí ya prácticamente se acabó la semana sí prácticamente que llega avance señor estaba conversando mi hijo canta y toca piano cuál de las dos debe elegir yo creo que debería bailar y lo he visto bailando no pero lo he visto cantando y tocando piano por fin dos corticos doctor Peláez bueno chiste número dos chiste número dos este es la radio lanza chistes de Colombia le pregunta la señora le pregunta al doctor doctor yo quien es usted yo soy la esposa de su paciente de este por decir un caso de quien de Gabriel ay Gabriel yo pedí al hermano así que él le sacó cuatro millones doctor de que de que fue que murió mi esposo dijo estaba muy drogado pero él no se drogaba no pero yo sí otro 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 un señor número uno número uno ayude Diana Tatiana un señor por allá en Cartagena llegó por allá un poco así en la elevado en la murciélaga en la murciélaga alucinando y se quedó mirando un acuario y estaba mirando el acuario calentando motores y ahí terminó no no espere 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 es un paradero llega el hombre así con los ojos desorbitados vueltos calentando motores no arranca no arranca el ministro llevaba aquí en el sobaco un periódico universo centro viejito sí viejito a la orden el periódico el ministro calentando se tocaba así el arete y se quedó mirando el acuario y le preguntó a un señor que estaba ahí yo le veo todas las muecas que hace y se quedó mirando el acuario y dijo disculpe señor esa tortuga es marina y yo sí señor ay doña marina que me le hicieron risa loca mira no no largo pero mal mal oiga claudia excelente señor hay un problema en el aeropuerto están listos los convocados para la selección señor peckerman todo está listo tenemos de refuerzo al peladito riñones para que conozca para que mire para que comprenda y se mire de un teco de mi nivel tú sabes sí sí tú sabes mira nómina que gana no se cambia yo no hago experimentos no vendo cosas sabes herman yo soy como el papa del fútbol nosotros ganamos falcao metero goles los santos felices ¿cómo le parece? leonel le toca un partido bravísimo cali nacional leonel ¿cómo le va? buenas tardes papito será una lucha a muerte ¿cómo es que le dice? así le dice a los jugadores ¿no? así le digo yo que meta en la cabeza que meta el gol a muerte porque jugar contra el nacional es un equipo que me dio muy proyectación en el fútbol ¿me dio qué? la proyectación en el fútbol ¿proyección tal vez? sí tal vez sí así como es el proyecto en encenamiento no 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 es la proyección entendieron de todas maneras el fútbol lo llevo mi ser yo quisiera tener dos corazones en este momento uno bueno para bueno y otro malo para malo no pero no puedo nada en esos dos equipos están muy dentro de mí no me lo televisan no ¿ah el partido lo televisan? mañana las 6 30 una camisa de chablín muy bonita que me iba a poner ah bueno pero bueno será que me tomo una fotito y la mando a las niñas niñas que olo ne lo dijo a Mejía dijo que usted se quejaba de los árbitros pero no que es que no jugaron bien no, no, no cariño hay imperfecciones que tú no ¿cómo? hay que de pronto imperfecciones no, impercepciones sí, de pronto imperfecciones con el pito y estos árbitros no sirven para pito bueno cuando le griten paisita ¿qué va a decir? ah, le gritan paisita ya paisita equivocado ¿qué va a decir yo? ¡a muerte! bueno, está bien tranquilo cariños las amo mucho las de tus años dale necesito la canción y ya me llamo de nada como te extraño mi amor porque será extraño todo en la vida si no estás hay amor querido ¿eso no es de Leodán eso? a mí como te extraño coja el tin eso ¿eso es la guitarra? ¿qué es eso? mami, eso es un vago ¿el tin tin? un vago es una canción que le voy a dar muy bonita que se llama ¿cómo te extraño mi amor? sí, gracias señor buenas tardes mis amores gracias mis coquitos hermosos mis coquitos cojitos cojitos pero como fruta ¿sí? cojitos mira ya ya Pascual mire solamente usted la Universidad Nacional de Suta Marchand también está en paro y además doctor Peláez hoy dice que el alcalde Miguel Arturo Rodríguez de Suta Marchand prohibió por orden del Ministerio también de Salud la exhibición de la longaniza en Suta Marchand ¿cómo? sí señora ¿y por qué? doctor Peláez dicen que por cuestiones higiénicas entonces que los turistas aunque eso era una cosa artesanal como típica como cultural que venía con el pueblo con la indiosingrasia indiosingrasia para uno nace prácticamente con la longaniza ¿cierto? entonces allá en Suta Marchand y a partir de hoy ya no se puede exhibir así en los toldos típicos como se hacía por muchísimos años ay pero pues ahora les dio por la bobada ¿cuántos años llevan haciendo eso? 400 años 500 años desde que trajeron la longaniza de España es decir que todos los que nacieron en Suta Marchand ya no la pueden colgar ya no podemos entonces ¿qué podemos esperar de la carne oreada? no tampoco huelgue la longaniza ay ven a ver señor el chiste por ejemplo en Tijaca y Villa de la Iva que también vende esa nipal señora que pena pero ya no puede mostrar la arepa y entonces le toca en una vitrina bueno señor no 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 eso es lo que lo que señor como en Amsterdam viejo corrado es lo que sea vicio es lo que sea vicio señor el círculo rojo quiere ver el señor bien entonces el alcalde de Suta Marchand Goyenech ahora si doctor Humor cuando quiere primero Medellín no 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 es usted no más llegó un señor primer chiste hoy son dos chiste número dos de número dos si llegó un joven por allá una revueltería una revueltería es como una cigarrería como un granero es un granero más bien si señor Tatianita Natalia ha tenido granero también doctor Peláez pero ya está mejor resumen y una fama bueno llegó el muchacho allá a la revueltería señora hágame un favor vendame una una seven de guayaba ¿una qué? una seven de guayaba ¿cómo así que una seven de guayaba? la seven es de limón y una vez que afuera hay un aviso que dice seven de guayaba ¿y el otro? chiste número uno chiste número uno llegó un señor por allá donde el zapatero venga señor hola artista ¿cómo me le va? permiso señores soy el optimista a la orden ¿en qué puedo servir? morcito vengo a que me da el favor y me devuelva los callos y los juanetes y esa vaina ¿por qué? lo que pasa es que ya empezaron a quedarme grandes los zapatos excelente vea Vicente Vicente director Eli aquí estoy doctor pero coja vea venga cójalo bien arrímenmelo aquí señorita hágame el favor que ay ahora sí doctor ¿escuchó las declaraciones de la hermana del nuevo papa? pues sí ahí escuché a la Santísima María Elena Bergoglio sí qué familia tan religiosa Bergoglio es papa y ella es hermana y dijo textualmente desde pequeños hemos mamado la fe bueno García Sábalo usted ha hecho lo mismo tener un hermano papa en la casa tiene ventajas y desventajas ¿cuáles ventajas? ventajas doctor uno puede comulgar las veces que quiera hasta ponerle Arequipia a la Santa Ostra no lo diga eso hombre y desventajas si uno se confiesa con él le ponen la queja a la mamá sí conclusión la hermana habla más que el papa Francisco y lo mejor en Argentina no tienen nada que envidiarle a Ecuador porque en Ecuador tienen a la pacha mamá y en Ecuador tienen al pacho papa en Argentina ¿quieren más humor? como enredadito el papa en uno de los discursos de hoy hizo una reflexión dijo los que estamos en la vejez tenemos que haber aprendido en el recorrido de la vida cosas que nos pueden servir hoy en día o sea admite que está viejo pero que esa sabiduría se la dio el tiempo y que va a funcionar habló en italiano yo creí que iba a hablar en español no habló en italiano tan raro y usted vio otro detalle Pascual no quiso utilizar el crucifijo de oro sino crucifijo normal creo que y están y están diciendo ya que uno de los obispos que supuestamente sí que supuestamente escondió o protegió a los pederastas lo quiere sacar y lo va a mandar a un convento de clausura ayer cuando llegó a la iglesia de Santa María se encontró al cardenal Lowe que era el arzobispo de Boston y él estaba asilado allí después de que le pusieron en problemas legales en los Estados Unidos le digo usted que está haciendo aquí usted tiene que irse de acá y bien lejos de este sitio y lo ha contrallado pero cuando yo les dije que el tipo les iba a dar caguingas a los aflautados ustedes dijeron ¿cómo que no? espérenme porque Claudia un conductor de Andrés Camacho que vivía en el barrio Kennedy hicieron allanamiento y le encontraron un arsenal de información ¿no? sí encontraron 14 cajas con información del carrusel de la contratación Germán ¿cómo estás? habla Sergio Fajardo gobernador de Antioquia la más educada sí y sí les cuento que el gobierno me aprobó recursos por 20 mil millones un dinero absolutamente precioso ¿y a qué lo va a destinar? serán destinados a cenar a 26 municipios de Antioquia porque mis municipios son absolutamente preciosos sí además les cuento que hay 35 mil millones más pendientes de aprobar ¿35 mil más? sí señor los dineros los investiremos en deporte infraestructura y recreación y después hablamos de la seguridad ya pero la inseguridad está absolutamente preciosa pero ahí tenemos ese billetico vamos a hacer cosas grandiosas por esta opción que queremos educar eso hay que aclarar y no se pide un peso ¿Medellín es inseguro o no? Medellín tiene grandes problemas de seguridad en este momento digamos que están concentrados en unos sitios sobre todo de la ciudad en algunas de las comunas pero hay grandes problemas de seguridad en el tema de homicidios y en el tema de robos también por ejemplo el centro de la ciudad tiene problemas graves Claudia aquí me dice un señor que le agregue al caso del medio ambiente destrucción de cerros de Soacha en San Mateo por las empresas mineras o canteras en zonas aledañas es que mire ¿sabe cuál es el problema? que no han logrado ponerse de acuerdo en las políticas para sacar adelante la locomotora de la minería junto con las necesidades tan importantes que hay en términos de medio ambiente y de protección de medio ambiente por ese camino pues teniendo un ministro mediocre lo que uno realmente ve es que pues ese tema va a terminar aplastado en este gobierno ¿está Pachito Santos en la línea? ¿Pachito? 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 ¿Dónde está Pachito? Ayer lo vimos aquí en Cartagena ¿Haciendo qué? Están por aquí todos los del Centro Democrático ¿Cómo va su precandidatura presidencial? Sí, aló ¿Cómo están? Sí, ¿cómo va? ¿Qué hacen? ¿Cómo va lo suyo? ¿Lo de qué? ¿Qué es? La precandidatura presidencial Ay, sí, en serio yo soy precandidato presidencial Pues usted lo dijo Este país es muy arriesgado ¿no? Sí Porque es que yo estoy despachado a toda hora contra el gobierno Santos y todo Yo soy yo soy el principal opositor del gobierno Santos Yo estoy despachado a toda hora contra el gobierno Santos Es más, el gobierno debe responder por el por ejemplo por el verano en la costa debe responder por todo estoy despachado contra lo que sea Juan Manuel Santos o doctor Peláez Pero ahí vamos ahí vamos con la candidatura doctor Peláez ahí vamos vamos a ver qué hacemos mientras tanto por ahí haciendo cositas Sí He estado sí, sí, sí he estado haciendo cosas importantes ¿Cómo qué? Por ejemplo fui al casting de quien quiere ser millonario No, yo sé He estado en cine No, Pachito Usted dijo en Cartagena que a su primo Juan Manuel se le olvidó prepararse para gobernar Es que allá en donde los santos no les enseñaban a ser presidente No, le faltó le faltó un poquito que yo le diera clases Claro porque para gobernar yo para gobernar yo yo esto yo he yo he tratado unos temas importantísimos que importantes para Colombia por ejemplo vieron que ayer se lanzó el Samsung Galaxy 4 ¿El Galaxy ¿Qué? ¿Cuatro? El Samsung Galaxy 4 ¿Y qué tiene de novedad? Eso tiene novedad tiene pues que le puede es como un poquito el cambio el diseño un poquito para las aplicaciones es más rápido en general doctor Peláez Y me dicen que tiene una cosa mejor Pachito que no hay que manejar las manos Usted lo mira y le parpadea y él le obedece Le hace cambios Usted le mueve la cabeza para un lado y él le cambia Cambia de luces Los cambios de luces Sí, sí obedece es más o menos como cuando Alvarito lo miraba y le plateaba así los ojos entonces uno ¡Uy! ya sabía uno Sí Exacto Más o menos Por aquí está con Uribe también Ah, sí Sí Claro es que estamos haciendo empezando la campaña ellos lo llaman talleres democráticos Ah, talleres Sí Sí, sí, sí esos son los talleres doctor Peláez entonces usted sabe que nosotros tenemos talleres Sí, yo sé Tenemos cantidad de cosas entonces estamos Siga mecaniqueando Firme firme ahí con esa precandidatura doctor Peláez Gracias Pachito Firme, firme, firme ¿Ya vieron algo? ¿Quién? ¿Ya vieron Argo? Sí, la película Uh, pero si ya la sacaron de cartelera hace mil años Es que está desde el año pasado No, no, esa está en cartelera ¿Quién habló ahí? ¿Quién es la niña? La niña es Claudia Ah, hola Claudia ¿Cómo estás? Un abrazo, Claudia Sí, no te conocí la voz Claudita ¿Cómo tal? Están divinos Divinamente Ah, bueno Me alegra Entonces, ¿ya viste el Hitchcock? ¿Cuál? Ahorita una película está Hitchcock Los Juegos del Destino Duro de Matar Operación E Uy, Duro de Matar Sí debe ser un huesazo Eso sí, como decía Jaime Garzón ¿Te acuerdas? No, la última que vi fue La última que vi fue The Master Ah, The Master Es buena La de Joaquín Fénix La de Joaquín Fénix Y Philip Sigmar Hoffman Sí, esa es la que Le echan como Como palito Allá a los La cienciología, ¿no? Sí Grandes actores Pero me aburrí horriblemente Con la película ¿Con cuál? Con The Master No, yo la vi también ¿Sabes? Yo la vi Pero claro Hasta que yo Hasta donde me dormí Me gustó Ah, bueno Pero mire Espérenme Porque Hay humor Para que Mantenga Los fritos Es la antesala Del momento Poético Sí, doctor Que estaba en el En el colegio ¿Estaba quién? Pedro, en el colegio Ah, en el colegio Entonces dice la profesora A ver Pedrito Ah, pero no encontró a otro No, no Es que así decía el chiste A ver Pedrito Un sinónimo de Engañar ¿Te decía un sinónimo de engañar? Prometer Pero prometer No es sinónimo de engañar Que no Espere que empiecen las elecciones Ah, vea Un chiste Felicito Muy fino 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 Envidioso A ver Hombre coroso ¿Qué hubo? ¿Qué hombre? Dime con quién andas Y te diré Quién eres Dijo Ando con tu hermana Ah, entonces eres mi cuñado Ese es el apunte No, lo que hay es chiste Doctor Oiga la risa del idiota Que le dijo un besito Al otro Oye, ¿tú sabes Cómo se dice Ella en inglés? Sí Ah, bueno, dime Excelente Pues habla mejor inglés Que Twister Pan ¿No? Twister Pan Bueno, mire ¿Sabe qué? Seis treinta y ocho Y ya viene en segundos El momento poético Y con una dosis de poesía A ver Gardea Chabal Mi prima Águeda Águeda aparecía Resonante de almidón Y sus ojos verdes Y sus mejillas rubicundas Me protegían Contra el pavoroso luto Yo era rapaz Y conocía la O Por lo redondo Y Águeda Que tejía mansa Y perseverante En el sonoro corredor Me causaba Calos fríos Innotos Ramón López Velarde Claudia, por favor Algún día Te escribiré un poema Que se limite A pasar los dedos Por tu piel Y que convierta En palabras Tu mirada Sin comparaciones Sin metáforas Algún día Escribiré un poema Que huela a ti Un poema Con el ritmo De tus pulsaciones Con la intensidad Estrujada De tu abrazo Algún día Te escribiré un poema El canto De mi dicha Darío Jaramillo De Poemas de Amor Vamos respetando Que hay poesía De la tierra Eso Y dice Póngale cuidado Doctor Peláez De la muy reputada Poetisa Señores Rogamos Respeto Dijo el director Maestro ¿Qué hubo? No se confundan De la muy reputada Poetisa Soy la chica De bustos Cuyo nombre artístico Era Soy la troza De toro Este trozo De poema Que dice Así Una mona Patinando Se cayó Y casi se snooka Y al caerse Se le vio Se le vio Que no era mona Era un mono Con peluca Uy A ver otra poesía De la tierra Este poema De la tierra Inspirado En un cañaduzal Por El poeta Chalo Álvarez Y Corozo Jaramillo Hoy brindo Por la mujer Que me amó Y me llenó De besos Me acarició En su regazo Con palabras De aderezo Y apenitas Terminó Me dijo Son cien mil pesos La poesía erótica Por favor Este está tomado Del libro de la Biblia Cantar de los Cantares A ver Guardemos con postura La amada Ah si me besaras Con los besos De tu boca Grato en verdad Es tu amor Más que el vino Grata también De tus perfumes La fragancia Tú mismo eres Bálsamo fragante Con razón Te aman Las doncellas Hazme del todo Tuya Date prisa Llévame Oh rey A tu alcoba Cantar De los Cantares Pachurrame El cardamoma Pascual Doctor Peláez ¿Cómo le parece que Eso de Transmilenios Y esta grave Sí Un poco de humor Para irnos Por favor Pedro Me escriba un oyente Que no pierda tiempo Que parece arquero malo Y si parece Pues el oyente Doctor Peláez Escribiendo eso Va pa'lijacá Pedro Señor Va pa'lijacá Sí señor Ahorita No sé si le conté Doctor Peláez Que un día La señorita No conseguía taxis Entonces me toca a mí Llevarla hasta elijacá Yo iba Y eso sí Previamente Tocó comprar Papas Cheetos Hamburguesa De todo Porque eso es lejos Doctor Peláez Si el mundo Tiene ombligo Esta señorita vive No, no, no Más abajo del ombligo Más abajo del ombligo Hágale Y hágale Y hágale Cuando yo dije Bueno Por lo menos Ya me estoy regresando Que hasta ahora Estaba ahí lleno Y yo busqué Casalote 15 Manzana 23 Y yo hágale Bueno ¿Así está identificado el sitio? Sí señor Casalote 15 Manzana 23 Entonces Yo ¿Uno entra por señas O con un GPS? No El GPS allá se daña Don Garcicito Hay otra que se llama El Waz Otra que se llama Waz Sí, que es a través de Se perdió De conexión El Waz yo le dije ¿Dónde estoy? Y salió un aviso Bueno, pero se puede usar Google Map, ¿no? No, nada No llega No, ya sé ¿Qué le salió del Waz? Le voy a prestar uno de mis gatos Para que no se pierda Y el Waz salió un aviso Que decía Nos jodimos Porque no, estamos perdidos Entonces yo Anduve, 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 anduve Doctor Peláez Cuando de pronto yo Ah, bueno, bienvenidos Ahí acá Es un sitio de promisión De gente muy querida Lote 15 Manzana 23 Cuando yo llego ahí Veo la Casalote Ahí en Texas de 100 17 perros El fríjol Eso si no supe Quién se lo sembró Y un señor ahí en la portería Con su termo y su radio Escuchando noticias Yo Su merced Buenas tardes Mira, bueno Para avisarle Que al favor Dígale al esposo De la señorita Claudia Que ya para entregar el paquete Dijo Cuál que avísale Si el esposo soy yo Ábrase mi perro Digo así Entonces Bueno Señor, tiene un chiste Claro, doctor Peláez No, pues ya perdió el tiempo Pero La culpa no La culpa no es de Rizaloc Es de Líjaca A ver No, es de Pedro No, no, no Es de Rizaloc Y esta semana no dejó trabajar Bueno, a ver No, señor, usted no deja trabajar Que no Dale la gracia a toda la gente Acá en Cartagena Torpeláez En Caracol, Cartagena Que nos atendieron muy bien No, no, no Ya, mañana nos regresamos Muy bien Sí, pero bueno Esa gente es chévere Muy chévere Demasiado No tiene cuento No, sí, sí Tengo cuento Sí tengo cuento Pedro Vea a Javier Mercado Y a Freddy León Que están aquí Al frente de la consola Que entonces Dice Estaban ahí en plenas elecciones Y dicen tipo No, no, señor No, yo no voto por plata No, no Yo voto por ideas Y si le doy Cien mil pesos Ah, bueno No, esa es una buena idea A ver usted Unos señores Estaban ahí en un taller Ahí latoneando Tan, tan Latoneando el carro Cuando de pronto Se produjo un incendio Ay, man Y uno de ellos Empezó a quemarse Ay, ay Rápido, rápido Que se quedan Paridos A ver, con qué Entonces el otro dijo Pero con qué Lo apagamos Mi marido Pero, ¿a qué hacemos? Dice, man tan querido ¿Cómo vamos a dejar Que se muera? Bueno, el marido Se está quemando Se va a quemar la fábrica No, el marido No, el marido Pero con qué Lo apagamos Le dijo Con la huella El marido Mira, mira Que aquí Como eso Entonces le dijeron Lo único que hay Es un overol Y agarraron a pegarle Así con el overol Al man que se estaba quemando Para apagarlo Y el man que se estaba quemando Déjenme morir Déjenme morir Déjenme morir Como mi hermano Pero, ¿cómo así, mi perro? ¿Cómo así? Y le pegaban así ¡Ole, va a terminar pegándome a mí! Dijo ¿Cómo así? Cuidado, no se meta con la dama Pero, ¿cómo así Que lo dejen morir Si lo estamos desapagando? Dijo Entonces al menos Saquen la llave inglesa Del overol Excelente Las 10 de la semana Las 10